Es que princesa eres tu mi bendición Eres la nena que acelera mi corazón Así es que se escuche lenta mi respiración Pues cuando te veo un suspiro doy de emoción Pues sé que eres tu la que me ama Mi amor eres el fruto de una oración contestada Es que hace siete meses le clamé al señor Le dije en oración quisiera que mandaras a esa doncella Con la que de quedarme, a esa reina con la que de casarme La que me haga feliz y yo a ella Oh señor manda a esa ángel tan bella Él enseguida respondió y es una gran historia contigo mi amor Mi amiga, mi novia, mi futura esposa Eres tu hermosa rosa, sabes el mal pasado Quiero borrar y enterrar los problemas que hemos pasado Pues contigo quiero pasar el resto de mi vida Junto con Dios, junto con una gran familia Mi amor por ti crece día con día Eres el tesoro que había esperado Un gran regalo que Dios me ha dado Por ti es que estoy inspirado Eres lo más bello que he encontrado Eres el tesoro que había esperado Un gran regalo que Dios me ha dado Por ti es que estoy inspirado Eres lo más bello que he encontrado Tanto tiempo de haberte conocido Por fin encuentro un destino nuevo Debo camino, la verdad te voy a confesar Desde que te conocí no te he dejado de amar Hermosa como el mar, deslumbrarte sin dudar No me canso de pensar en tu lindura tierna cariñosa Haces que este mundo se pinte colorosa Tu humildad preciosa Me quedo sin palabras al mirarte En verdad quiero besarte, abrazarte Expresarte lo que mi corazón siente Es algo potente, fuerte Un sentimiento tan grande Que no basta con una canción para expresar lo que siento Tú mi bendición, inspiración Eres como el sol, iluminas mis mañanas Me llenas de alegrías y carcajadas Tú miradas de lo mente como una estrella brillante Tu sonrisa como la brisa Que notiza, así tan deprisa Y en verdad siempre te voy a amar Estás presente en cada despertar Haces que mi vida tenga sentido Le agradezco a Dios por ponerte en mi camino Eres el tesoro que había esperado Un gran regalo que Dios me ha dado Por ti es que estoy inspirado Eres lo más bello que he encontrado Eres el tesoro que había esperado Un gran regalo que Dios me ha dado Por ti es que estoy inspirado Eres lo más bello que he encontrado Ya ven, esto fue el hacerse crío En las naves más